Se está cumpliendo exactamente un año, un año del suicidio de Gustavo Martínez, quien fue la pareja de Ricardo Ford durante muchos años y que quedó a cargo como tutor de los chicos de Ford. Hay una fuerte denuncia, hay un fuerte malestar por parte de la familia de Gustavo Martínez por la serie que se estrenó. ¿Quién despliega esta información? Vamos Diego Esteves. Bueno, 16 de febrero del 2022, aquella madrugada en la que todos amanecimos sorprendidos por la noticia de que Gustavo Martínez se había arrojado por el balcón del piso 21 de aquella torre de Belgrano. ¿Dónde está la causa hoy? ¿Dónde está parada? Hay un hermetismo absoluto y yo titularía es una muerte que nadie puede explicar, porque la justicia todavía no se expidió. Seguramente en los próximos minutos demos información exclusiva de dónde está parada la investigación. La familia Ford no habló, más allá de algunos gestos menores para la familia Martínez, pero gestos al fin acerca del dolor de la muerte, pero nadie habló de las razones de la muerte y son sus sobrinos los que están clamando justicia, o al menos claridad, algo de lo que pedíamos antes, que la justicia se expida y diga por qué murió Gustavo Martínez. Vamos con nuestro compañero Matías Vázquez. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Y con quién? Buenas tardes, Cari y equipo, y estamos en el cementerio de la Chacarita. En mi espalda se encuentra el cementerio y acá Gustavo Martínez no descansa en paz. Y te quiero aportar una información de último momento. Estas tres rosas, ¿quién me las dio? Hace instantes que se animó a hablar off the record, pero no quería dar la cara, pero me dijo Matías, quiero que las muestres en cámara. María Rosa. ¿Quién es María Rosa? La cuñada de Gustavo Martínez, la mamá de Nicolás, de Paul y Ezequiel Martínez. ¿Qué me dijo María Rosa? Estas flores son para la familia Ford. Para que recuerden que hace un año se mató Gustavo Martínez, porque hoy nadie de los Ford se acuerda de Gustavo. Uf, qué fuerte, por favor. Para que entiendas un poco lo que está pasando, literal, ¿eh? Sí, 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 perfecto, Mati. Bueno, muy bien. Vamos a ver el informe que preparó la producción de la tarde. Denuncias y escándalo por la serie de Ford a un año de la tragedia de Gustavo Martínez en las circunstancias tan dudosas de ese suicidio. Recordamos que también vamos a tener la palabra en exclusiva de Paul, uno de los sobrinos de Martínez. Dale, vamos con el informe. Todos calientes con la serie de Ford. Se cumple un año de la trágica muerte de Gustavo Martínez y en este aniversario toda la mugre salió a flote en el medio de las dudas por su fallecimiento. La serie de Ricardo Ford llega para poner más leña al fuego. Los sobrinos de Gustavo están que trinan. Hay bronca, denuncias cruzadas y un tsunami de conflictos que nadie puede frenar porque además de los Martínez hay muchas acusaciones de amigos del excéntrico chocolatero que también están furiosos con la historia que se contó. Estás en la ficción de Ford, ¿sabías? Me acabo de enterar. Se está en un mal momento porque nada, todavía no tenemos ninguna resolución de nada, tenemos un montón de preguntas que nadie nos respondió. No tenía ni idea. No te pidieron permiso, nada para tu imagen, nada. Pero estoy yo, no. Estás vos, hay una persona que representa, ahí están tus imágenes, aparece Leo Trabal. Ahí es una ficción. Es un documental donde aparecen imágenes tuyas, Leo. Ah, un documental de imágenes mías, ok. Mandamos una carta de documento, ahora estamos mandando otra. No queremos que se lucre con él. Fue como un empleado en negro que tuvieron ellos durante no sé cuántos años. Nadie se tira por tirar de un piso 21. Psicológicamente hicieron eso. Me parece también muy injusto lo que hicieron con Gustavo, que en paz descanse. Porque me parece que no estaba en condiciones de estar en la filmación. ¿Por qué lo hizo? Quizás más que nada lo obligaron. ¿Quiénes? Y los productores. Hubo una imagen que no me pareció, que me pareció completamente desacertada, la aparición de Gustavo en el balcón, del cual él se tira y se suicida posteriormente. Eso es completamente revictimizante, de mal gusto, no debería haber sucedido, no debería haber aparecido esa serie, deberían haber editado. Lo usaban para una serie que el tipo estaba mal. Claro. Eso es lo que no nos cierra a nosotros. Es como decir, no sé, es como decirle al enfermo, che, hace esto, firma esto, firma esto. Y el enfermo, obviamente, te va a decir que sí, que sí, que sí. Me pareció triste verdaderamente y pobre, la verdad es esa. Faltó la otra cara de Ricardo, que es una cara alegre, es otro tipo completamente diferente. Creo que de eso no se habló. Es todo lo que vos quieras menos una serie, entonces desde ahí quizás se merece realmente una serie. Si se van a esperar que sea algo como la serie de Luis Miguel, desde ya les digo que no. Creo que hice mal en participar, pero el manejo recontra es prolijo para gente que además se prestó gratis. Un cachivache. El resumen, un cachivache. El título es muy mala. ¿Por qué? Pauperrima para mí. Después de ver todo esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿qué opinará la familia de Gustavo en este aniversario? Bueno, nuestro compañero Diego Esteves vio la serie. Diego. Ah, ¿fuiste vos? La verdad que respecto al rol que tiene Gustavo Martínez, es absolutamente menor, hay que decirlo. Ajá. Más allá del mal gusto, que creo la doctora Rañazá puede decirlo con una matrícula, pero no es delito poner una imagen de mal gusto, es decir, Gustavo Martínez a metros del balcón o al lado del ventanal, donde lógicamente tomó la decisión de terminar con su vida. La parte que sale Gustavo Martínez, si no recuerdo mal, es el cuarto capítulo, cuarto y último, y él habla sobre la figura de Ricardo Ford en su habitación, creo que era una habitación, una suerte de living, donde hay un ventanal al lado y bueno, queda en ridículo, es medio poético. Queda en ridículo, porque uno de los miedos era que lo dejen en ridículo. No queda en ridículo en lo más absoluto. Se lo ve coherente, se lo escucha coherente en sus declaraciones, en sus relatos. No habla demasiado, es muy... Acotado. Está muy editado lo que ha dicho, sobre todo en ese evento donde Marina Calabró dice que no lo reconocía, donde lo aborda Piazo. Igual nunca fue de muchas palabras. Nunca fue Gustavo un tipo de muchas palabras. No, un nombre, sí, es verdad. Ahora, perdón, Diego, te pregunto, ya que viste toda la serie, ¿se aclara en algún momento que varias intervenciones del supuesto Ricardo es una deep fake? O sea, es la creación de un imitador de voz con un imitador de cuerpo de Ricardo o no? No, hay que entenderlo. Lo que pasa es que, bueno, es Gustavo, es Ricardo Ford hablando sobre situaciones recientes, no sobre su propia biopic. Entonces, bueno, hay que entenderlo artísticamente, pero no hay aclaración. Hace tres años, Cari, revivieron a Lola Flores. Con esta misma técnica, deep fake. Deep fake, mirá, no lo conocía el término. Deep fake. Es Lola hablando de Sevilla como si estuviese viva hoy. La familia cobró una fortuna. Con Diego lo hicieron. En el avión de Diego, en el avión de Diego, que avienta la selección argentina. Es impactante, está muy bien hecho. Habla y parece realmente que es él. Ahora, cierro con esto. El problema es que fue él el que firmó los derechos como tutor de los chicos para que se hiciera la serie. No estaba en condiciones. Hay que ver dónde quedan esos derechos. Nos vamos. Nos vamos.